En esta ocasión, les traemos 19 plantillas para tazas, con personajes caracterizados de Catrinas. Super Mario. Marvin. Mickey Mouse. Minnie Mouse. Peached. There's no feet. Stitch. Batman. Betty Bo. Prey Kimba. El Chapulín Colorado. El Chavo. Darth Vader. Frida Kahlo. Hello Kitty. Homero Simpson. Jack Skellington. El Joker. Muchas gracias. Esperamos hayan sido de su agrado. No olviden dejarnos un like y suscribirse. Hasta luego. ¡Chau! XXX. Y Smabe. và. estadipad.